Bueno, pues buen día. Pues vamos a comenzar hablando de los niveles de medición de las variables. En otras palabras, qué y cómo podemos conocer el mundo. Esta es una serie de dos videitos que vamos a estar revisando para la clase. Entonces, el primer video, pues vamos a discutir qué significa medir, qué se puede medir. Y en el segundo video vamos a revisar qué tipos de mediciones existen, que se llaman niveles de medición, y algunos ejemplos de estos niveles de medición. Entonces, vamos a empezar con qué significa medir. Fíjense, antes de saber qué significa medir, habría que ver también qué significa cuantificar. Y para ello, me metí simplemente a la RAE, a la regla que habla española, y fíjense qué es lo que dicen que es cuantificar. Expresar numéricamente una magnitud. Las otras dos definiciones, pues ya no nos sirven. Fíjense, ¿cuántas manzanas hay en un platón? Si yo las cuento, o sea, tengo el platón, mis manzanas, y yo lo único que hago es ver cuántas hay, ¿no? Es decir, cuantifico. Como diría aquí la RAE, expreso numéricamente una magnitud. Digo, hay 14, 15 manzanas. Si yo lo cambio a medir, después fíjense, aquí en medir dice, comparar una cantidad con su respectiva unidad. Unidad, con el fin de averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la primera. Y la quinta definición dice, Tener determinada dimensión, ser de determinada altura, longitud, superficie o volumen. Entonces, fíjense, aquí hay una gran diferencia. Aquí están hablando de unidades de medición, unidades de referencia. Entonces, fíjense, ahondando un poquitillo más, busqué dos otras definiciones de medición. La primera dice, consiste en determinar qué proporción existe entre una dimensión de un objeto y una cierta unidad de medida. Otra vez nos aparece esto de unidad de medida. Y la segunda de Wikipedia decía, Comparar un patrón, cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud. Es decir, aquí piensan, por ejemplo, en altura, peso, volumen. Siempre necesitas una unidad de referencia. Es muy diferente decir cuántas manzanas hay, a cuál es el diámetro, o bueno, en este caso, cuál es la circunferencia de una manzana. Entonces, tú para poder conocer la circunferencia de una manzana, necesitas unidades, necesitas decir, en centímetros, en decímetros, en X. Y ello tiene como consecuencia que necesites también instrumentos o alguna forma en que tú puedas medir cuántas unidades tiene el objeto que quieres medir. Entonces, por ejemplo, aquí necesitas este instrumento para poder medir cuánto mide o cuál es el diámetro o circunferencia de la manzana. Si tú no tienes esta cinta métrica, pues no lo vas a poder hacer. Entonces, fíjense, cuantificar nada más es número de cosas. Medición implica una unidad e implica un instrumento. ¿Qué se puede medir? Pues bueno, ¿se puede medir el peso de una persona? Pues sí, te pones una balanza y ya, ¿no? ¿La inteligencia se puede medir? Pues sí, si tú lo que haces es aplicar un Wisco Wise, ¿no? Entonces, ese te sirve para medir la inteligencia de alguna forma. ¿El amor se puede medir? Hijo, no sé. Pues es muy complejo, pero se podría medir, por ejemplo, y de forma muy burda, ¿no? El número de mensajes de texto que te envías con tu novio o con tu novio, ¿no? Ese podría ser, por ejemplo, una forma de representar este amor. Otro podría ser el número de abrazos que se dan a la semana. Otro podría ser cuánto invierte el chavo en la niña, ¿no? O sea, hay diferentes formas en que tú puedes representar el amor. Sin embargo, fíjense cómo el primero es bastante sencillo. Con una balanza ya se puede. El segundo se puede con relativa facilidad a través de una prueba. Y el tercero, que es tan complejo, necesita muchas formas de representarse. Es decir, básicamente podríamos decir que cualquier cosa se puede medir. Sin embargo, depende de la complejidad el tipo de indicadores que vamos a necesitar. Fíjense. Para poder medir algo, decimos que necesitamos operacionalizarlo. Es decir, fíjense cómo Avila y Baray lo definen. Operacionalizar significa definir las variables para que sean medibles y manejables. Es decir, la inteligencia, ¿cómo se va a entender? Pues a través de una escala de resolución de problemas, como el Wise or Whisper, ¿no? O puede ser, por ejemplo, también entendido a través de inteligencias múltiples. Entonces, se operacionaliza de diferente forma. El amor se puede operacionalizar con el número de mensajes de texto, con cuánto gasta el chavo, etc. Son formas de representar la variable, cómo la vas a entender o tú la vas a poder medir y manejar. Y obviamente, como decíamos, entre más abstracta es, pues más difícil de operacionalizar es. Y pues requieres de más formas de representarlo, de poder representar esa variable a través de más indicadores. En una balanza, pues nada más con una medición, con un instrumento, te sirve para conocer el fenómeno. En el amor es tan complejo que necesitas miles de indicadores que entre todos ellos, haciendo un promedio, un índice así como súper raro, te permitirá conocer algo de ese amor, ¿no? Entonces, fíjense, esto nos lleva a decir que cuando nosotros queremos conocer una variable, nosotros queremos conocer su varianza, ¿ok? Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos desviación estándar y varianza, pero generalmente se dice que cuando tú quieres conocer un fenómeno, lo que quieres representar o conocer es la varianza o la forma en que varían los datos de esa medición. Entonces, cuando yo tengo, cuando yo hago una medición, digo que esa medición o esa forma de representar el constructo, esa operacionalización, me representa el 100% del fenómeno, es decir, el 100% de la varianza. O solamente me permite conocer el 75% de la varianza o del fenómeno. O el 25% de la varianza, depende de la complejidad. Entonces, fíjense, entre más complejo es el constructo, la definición de cómo se va a medir, la operacionalización va a ser más compleja. Así, la balanza, el peso es relativamente sencillo y algo tan complejo como el amor, pues necesita de muchas más formas de poder medirse. Entonces, fíjense, y esto me lleva a una última reflexión. ¿Qué tanta varianza permite explicar la báscula, o sea, el instrumento de la báscula del peso de una persona? Pues si tú te pesas con una báscula, pues ya te dice cuánto pesas, entonces, pues el 100%, ¿no? Eso es donde ahorita van a entender a qué me refiero. El segundo, imagínate, si tú aplicas una prueba psicométrica para conocer la inteligencia, vamos a poner el WIS o el WIS, ¿no? Pues esa es una forma de representar la inteligencia, ¿no? Porque la inteligencia no solamente, el WIS y el WIS, pues hacen énfasis en resolución de problemas. Pero como tal, no es toda la inteligencia que puede existir. O sea, piensen, por ejemplo, en inteligencias múltiples. Entonces, por ejemplo, un WIS o WIS te puede estar representando el 60% del fenómeno de inteligencia. Ese dato de que tú tienes un SEI de 115 te representa una parte de inteligencia, pero no el 100% de la inteligencia. Y el último, si yo hago, por ejemplo, un número de mensajes que me envía mi pareja, pues eso, ¿cuánto del amor puede representar, no? Quizá el 5% del fenómeno del amor, pero es sumamente complejo, ¿no? O sea, resumiendo, vimos qué se puede medir, qué significa medir y qué se puede medir. En el siguiente video veremos los niveles de medición o cómo se pueden medir las diferentes variables. Gracias. Gracias.